Carlos Rettegui, el entrenador de Las Leonas, los periodistas Claudio Albarenque y Claudio Pérez, víctimas de los robos en Pinamar. Ladrones ingresaron y desvalijaron todas las casas. La delincuencia parece haberse trasladado a los principales centros turísticos. Y las últimas víctimas fueron el periodista Claudio Pérez y Claudio Albarenque, asaltados en la casa que todos los veranos alquilan en Pinamar. Otra vez la modalidad del escruche, la de entrar por la madrugada cuando estábamos durmiendo a la casa. Aquí, yo estoy en Pinamar con Claudio Albarenque, otro periodista haciendo radio, todo este mes de enero y bueno, yo me había quedado durmiendo y cuatro amigos habían salido a las cuatro de la mañana, entre las cuatro y las cinco de la mañana lo habían entrado por una puerta del fondo que estaba sin llave. Los ladrones se llevaron dinero, computadoras portátiles, filmadoras, dos cámaras de fotos y teléfonos celulares de última generación. Llegaron hasta mi habitación, yo no escuché, abrieron la puerta de mi habitación, pero a mi habitación no revolvieron nada porque estaba yo ahí en la cama. Así que, y se fueron, fue todo en términos de una hora porque mis amigos salieron a las cuatro de la mañana, fueron hasta acá a un bar cercano y el primero ya llegó a las cinco menos cuarto, siguen 45 minutos, ingresaron a la casa y bueno, ahí está. El robo se suma a otra seguidilla ocurrida en los últimos días. Horas más tarde, a media cuadra del asalto anterior, en una casa en la que estaba el entrenador del seleccionado femenino de hockey de las leonas, Carlos Retegui, también entraron a robar. De allí se llevaron unos 400 pesos. Cuatro casas en Pinamar y otros tantos asaltos la semana pasada en varios puntos de la costa, marcan una tendencia que va en aumento. Delitos en verano, turistas, las víctimas. ¡Gracias!